Muy buenas, aquí estamos en Elden Ring y ya estamos con el DLC. Fijaros que una vez que iniciamos el DLC nos aparecen nuevas características que podemos activar desde la selección de pantalla. Objetos obtenidos por primera vez se pueden marcar con una exclamación. En este caso tenemos una información sobre esto y también nos dice que se ha creado una peste dedicada para ver los objetos que se obtienen de forma reciente. Muy bien pues aquí estoy, aquí estoy una vez más chicos como estáis un tiempillo ya sin vernos y con ganas ya de empezar el DLC así que vamos a viajar a la zona. En un vídeo anterior que os hice esta semana ya que me gustó hacerlo recientemente porque si lo hubiese hecho hace mucho tiempo pues la gente a mejor no le hubiera dado pereza hacerlo y dije bueno pues una semana antes lo subo y una semana antes del lanzamiento subí un vídeo en el que os expliqué cómo se llega a la zona del DLC. Así que lo podéis ver en el canal y disfrutarlo. Entonces vamos a viajar a la zona del DLC. Ya os expliqué en un vídeo anterior como os digo que tenemos que llegar hasta Radan y vencerlo. Haber derrotado a Radan el azote de las estrellas y también haber derrotado a Moj en su panteón de la dinastía de Morwin y haber llegado hasta la crisálida de Empyreo que es donde empieza el DLC. Así que vamos para allá y ojo y ojo que ya empezamos el DLC porque este personaje no estaba en esta ubicación. Este señor es completamente un NPC nuevo. Estamos frente a la crisálida y aquí bueno pues ya la gente ha empezado a poner marcas y cosas evidentemente. Pero fijaros que este personaje no estaba. Este personaje no estaba. Así que vamos a ver qué nos comenta, qué nos cuenta, no vamos a empezar la historia del DLC. Ah, ¿tienes guiado aquí por un amistad de Mikula? Yo soy Leda. Y como tú, yo fui guiado por la fecha en su camino hermosa hermosa. Ponga el armado conmigo y tú también te vas a transportar para el reloj de Shadow donde Mikula the Kind ahora vive. Mis compatriotas ya están allí. Como nosotros, ellos han escuchado su nombre de Mikula. Si lo puedes encontrar, están seguros de que te darán $8. ¿Vale? Pues lo que nos cuenta básicamente es que Mikula reina en un mundo de sombras y unos aliados de esta NPC pues ya han viajado a al reino de Mikula para pues combatir lo que haya allí. Así que vamos a seguir hablando. Venga ahora. Ponga el armado conmigo y viaja al reino de Shadow. No estaré muy cerca. Ponga el armado conmigo y viaja al reino de Shadow. No estaré muy cerca. Ponga el reino de Shadow. Venga ahora. Ponga el armado conmigo y viaja al reino de Shadow. No estaré muy cerca. Ponga el reino de Mikula. Ponga el reino de Mikula. En el que nos encontramos y viajaríamos a una nueva zona del juego. Antes de continuar, creo recordar que había un objeto interesante. Ya que esta es mi segunda ronda, mi segunda partida. Justo donde están estos random de ahí, ¿vale? Donde están estos randoms, me suena que detrás de esa estatua hay un objeto interesante. Así que lo voy a pillar antes, porque quién sabe si me puede venir bien luego. Ya que estamos aquí, no vamos a hacer el huevo de perder la partida de cogerlo. No lo cogí cuando se hizo el vídeo de matar a Mog. Pero ahora lo podemos hacer, ¿vale? Con lo cual, como tengo la espada de... Pues le damos un poco para el pelo. Y, ojo. Ojo que este es poderoso. Vale, nos chupamos una poti. Y aquí está el cofre. Vale, no estaba detrás, sino en el cofre. Disculpadme, que ya no me acordaba, ¿vale? Y una hombra a piedra de forja dragón antiguo. ¿Cómo vamos a dejar esto aquí abandonado? Si esto nos da la oportunidad de mejorar nuestra arma al máximo. Vale. O sea, hay que ser bobo para dejárselo. Y si había algo por detrás. Si había algo por detrás, evidentemente. Yo me acordaba que había algo aquí. Una ruinita dorada. Bueno, tampoco es gran cosa. Pero, ojo, no os dejéis esa runa de dragón. Porque os va a venir de perlísimas. De hecho, creo que puedo subir la espada de... Antes de irme, creo que voy a subir la espada. Consejo antes de iros al DLC. Daros cuenta que cuando lleguéis al DLC. No vais a tener el acceso a la herrería. De momento, de principio, ¿vale? Vamos a llegar allí como si empezáramos de nuevo el juego. Básicamente como desde el principio. Fijaros que ya la NPC se ha pirado. Ah, no, está ahí, está ahí. Vale, que se ha que se me ha pirado. Vamos a... Me voy a recuperar, un momento. ¿Cuántas almas tengo, eh? Va, tengo muy poquito. Bueno, muy poquito, ojo. Ojo, ojo. Puedo subir un nivelillo, a ver. Tengo 400.000, creo que es. Tengo 474.000. Esperad, vamos a hacer una cosa antes de irnos. Voy a subir el nivel que me falta. Vale, vamos a ir aquí un momento. Vamos a subir un nivel y vamos a mejorar una arma. A nivel máximo. Ya que puedo, ¿vale? Vamos a... A... O iba a esperar, que me equivoco. A sacar 100.000, ¿vale? Creo que me falta. Vale. Estamos en el sitio del parmeo. Ya sabéis que si habéis completado el juego la primera vez, obtenéis la espada del boss. Y la espada del boss, pues, tiene este ataque que es la polla. Perdón. Que es la... La repera. Vamos a hacer fistnos. Vale. Y vamos a coger ahora, antes de ir al DLC. ¿Vale? Yo os recomiendo hacer todo esto porque luego no sabemos. ¿Vale? Me voy a subir... El aguante un poquito, ¿vale? Porque me puede venir bien para tener más robustez, para llevar más carga, para tener más resistencia. Puede venir bien, ¿vale? De hecho, fijaros, la vida la tengo bastante subida. La mente también. El aguante y la destreza lo que menos, ¿vale? Y también arcano. Pero bueno, vamos a subir un poquito el aguante. Yo creo que va a venir bien. La destreza yo creo que la tenemos bien. ¿Vale? Porque si subimos un poquito de destreza... A ver, hacemos más daño con las armas. Y también obtenemos más daño de magia. Más poder de defensa de magia. Pero de momento vamos a subir a aguante. Que nos va a venir muy bien. Contravoces y eso. De momento aguante, ¿vale? Muy bien, vamos a viajar a... Vamos a viajar aquí, a la forja. ¿Vale? Vamos a hablar con nuestro herrero de confianza. Y esta espada de la reliquia sagrada. Que, si os dais cuenta, es la que porto. ¿Vale? La podemos ya subir a más 10. ¿Vale? Entonces ya la tendríamos al máximo. ¿Vale? Con esto ya la tendríamos lo que es al máximo de lo que podemos subir. Las armas legendarias. O las armas especiales o únicas. ¿Vale? Que en este caso, pues... Lo vamos a hacer, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la arma a más 10. ¿Vale? Ya la tenemos al tope. Hemos gastado la hombrapiedra de dragón. Y... Ahora sí. Ahora sí. Vamos al DLC. ¿Vale? Cómo nos ha... A donde está Miquela. Y a donde ya nos aparece el icono del NPC. ¿Vale? Ya nos aparecería aquí el iconito del NPC. Recordar que en un video anterior os enseñé donde estaba este comerciante oculto. ¿Vale? Y vamos a... A viajar ya al DLC. Directamente. No vamos a perder más tiempo. Muy bien, pues ya estamos. Vale, vamos a viajar. Vamos a tocar la manita. Y viajaremos al Rino de las Sombras. Importante hacer todo lo que tengáis que hacer antes de viajar. Ojo. Vale, vamos a poner la lamparita. Vale, que nos va a alumbrar un poquito más el camino. Vale, teníamos esto que era para grillete de MOG. Vale, me lo voy a quitar. Vale. No me hace falta ahora. Y... Vale. Quiero ver si no me sube mucho el peso. Voy a coger algo que nos mejore algunas cosas, pero sin pasarme en peso tampoco demasiado. Bueno, esto lo miramos más adelante, no os preocupéis. Vale, pues aparecemos en una cueva, como veis no hay nada. Vale, ojo si hay algo aquí. Un objetito ahí arriba que tendríamos que coger y una iglesia, ¿vale? Muy bien. Ahí va, qué guapura, guau. Ojo, se viene el árbol de la oscuridad, ¿no? Por aquí no puedo coger nada, vale. ¡Ojo! Me estoy deleitando un poquito en esta imagen porque, bueno, merece la pena. Qué locura, qué preciosidad. ¿Dónde estamos? Pues en una maravilla. Fijaros en esa especie de velo, ¿no? Que empaña todo, ¿no? Que cubre todo. Que sale del árbol, ¿no? Es un árbol como funesto, como de la muerte. Ojo, las llanuras. Tenemos puntos guardados aquí ya más llegar por si nos matan al principio. Ojo, ya hay sangre por ahí. Alguien ha muerto. A manos de alguien vil. Y se pone a llover. Vale, vamos a esperar a mañana. ¿Vale? Bendiciones del reino de las sombras. Esto es nuevo. Podemos subir bendición de árbol umbrío o bendición de cenizas de espíritu venerado. ¿Vale? Esto lo que hace es que nos aumenta las... Nos mejora las cenizas. ¿Vale? No tenemos. Vale. Eso es nuevo. Grande runa, cifre de gran, modificar prenda. Esto todo lo teníamos ya antes. Subir nivel. Y bueno. Ahí. Ojo. Veo un malucho encima de ahí, vale, aquí está el punto guardado, aquí está la cueva, y yo como siempre en cualquier soul me recono las cosas, vale, aquí tenemos más mapas, fijaros, zona roja que nos recuerda a Kaelith, vale, vamos a explorar un poquito aquí por los laterales, me gusta descubrir cosas nuevas, vale, mirad, aquí tenemos un objeto, y algún enemigo que acaba de salir, vamos a tirar de katana, no lo veo, no veo a nadie, ha suena como un pájano, como... vale, acceso a la lluvia... vale, de momento no vemos a nadie, aquí quiero ver las vistas, ah mira, están los pajaritos aquí como... como siempre tío, materiales dicen, a ver... vale, fruta de raba... y vamos a asomarnos, ojo... fijaros, esa era la zona roja que veíamos... allí hay como una capilla, a lo lejos, y hay como un sitio en el que podríamos llegar haciendo ahí un poco de parkour, por lo que veo, es como una zona azul ahí, y hay como un dragón ahí dormido, fijaros, o abatido, ¿no? hay como un dragón abatido ahí, vale, es como que lo han derribado, como que lo han aniquilado... perfecto... veis, hay gente que está haciendo lo mismo que yo, ¿os habéis dado cuenta? o sea, que se bajaría por ahí, ¿no? por lo que veo, vale... bueno, yo a mí me gusta explorar todo, soy muy de explorar... vale, parece que aquí tenemos como una entrada o algo... vale, vamos a ver el mapa, fijaros, hemos empezado aquí... vale, y hemos recorrido todo esto... vale, tengo que coger este objeto para que me vea el mapa, no me da cuenta... vale, nos lo marca ahí, o sea que tenemos que ir aquí... vale, ahora vamos... aquí hay como una seta... vale, seta de carne blanca... luego miraremos que es cada cosa... vale, lago... y enemigo... por ahí le veo poderoso... aquí hay unos perros, ojo... no he llegado a darle... espera, ¿me bajo? mierda, que me quiero bajar... ojo, ojo... que me pone verano... vale, el camino está lleno de enemigos... vale, el camino está lleno de enemigos... vamos a hacer un backstack... ojo, que son duros, eh... vale, vamos a ir andando... bueno, estamos un poco lejos, ¿no? del mapa... estamos como en un cementerio... por lo que estoy viendo... aquí hay gente, tío, que se dedica a trepar por todos los lados... son buenísimas la gente, tío... la gente, tío, son mis ídolos todos... la peña se pone a trepar ahí como si no hubiera un mañana... vale... aumento de cristal... y aquí tenemos otros enemigos, ¿vale? están como dormidos... o descansando... tenemos que aprovechar que... que nos ofrecen su espalda para... para aprovechar para aniquilarlos... muy bien, vamos a ir hacia el... hacia donde está el este de mapa... bueno... que parece que está como por aquí, ¿no? vale, aquí tenemos un árbol... mira, ya lo vemos, está aquí... tenemos un árbol de ahorcados... aquí han ahorcado a gente... vamos a coger el mapa, ¿vale? ¿qué es esto? el mapa... bien... muy bien... pues nosotros hemos empezado... y hemos bajado hasta aquí... vale... hemos visto un poco toda esta zona... y ahora tenemos aquí... como una especie de castillito... vale... y fijaros todo lo que hay aquí... vale... esto es enorme... tenemos un castillo aquí... que... nos esperarán sorpresas... por lo que veo... y parece ser que hay por aquí... como un... un templito... o algo así... del agua... vale... ahí tenemos más zonas... o sea que nos esperan sorpresas... eh... nos esperan sorpresitas... voy a quitar este punto de vía... para que no me despiste... y aquí tenemos... enemigos, ¿no? son como sombras... vamos a ver que a... que Tiki se entretenga con ellos... o sea Tiche, perdón... Tiche se lía a hostias... se queda sola... son como... almas... almas oscuras... como alma oscura... madre... están como rezando algo... ojo... me han tirado una flecha... o una... o una... o una... o una... o una magia... espera... que me bajo el caballo... este... 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 como hombre... vale... aquí tenemos un objeto... voy a cogerlo... manual... manual... del gran... tarro teniente... ojo... esto es nuevo... manual del gran... tarro teniente... vale... pues... es un objeto importante... pillarlo... el manual del tarro teniente... vale... eh... voy a curarme un momento... vale... aquí hay más pringados... estos... tarro revietado... vale... me he dejado un objeto ahí... ojo... perros... perritos... vale... hay que ponernos... lamparitas... siempre... que podamos... aripositas... aripositas... mira... ese pájaro de allí... esos pájaros... que parecen... como... tótenes... o algo... no me fío nada... no me fío nada... esos pajarrucos... vamos a pillar esta seta... vale... parece que aquí hay nada más... ojo... ojo... allí veo un... una especie de boss... de estos que me parecían en los trailers... vale... aquí no tenemos nada... esto es para que invocamos a Tichy aquí... es que me sale a invocar... y digo... bueno... lo invoco... ¿sabéis lo que os quiero decir? vale... cogemos esto... una... y vamos a ver que hay por aquí... que pasa... que me ataca... a estos mamones... ojo que me matan... sinvergüenzas... ojo... que me matan los sinvergüenzas... vale... aquí no hay nada... tenemos que llegar hasta ahí... hasta ahí arriba... vamos a ver... vamos a ver... Vale, esperemos que no sea una trampa. Vale, hoja de la piedad. Primera arma del DLC. Vale, pues vamos a ver un momento el inventario. Vamos a buscar nuestra hoja de la piedad. ¿Por qué tengo tantas armas? Es de locos. Joder, la piedad, ¿dónde estás? Ah, bueno, había una cosa para los nuevos, los objetos, ¿no? ¿No? ¿Será desde el equipamiento? Pues no he visto yo la pestaña esa de los nuevos objetos, ¿no? Mi inventario. Aquí tenemos... Mis cenizas. Mis piedras. Que bueno, de foja de agua antiguo tengo 6. Quiero encontrar la arma. Ahora tengo dos veces la de roquillas. Bueno, pues no sé si era un arma o es una llave o qué es lo que he cogido, la verdad. No veo que me aparezca en ningún lado. Bueno, no pasa nada. Ya hablaremos. A ver qué... Vale, pues aquí hay que bajar por ahí. Por lo que veo hay que saltar, ¿vale? Bueno, desde ahí podríamos haberlo hecho también. Aquí tenemos otro objeto. Bueno, tampoco es un objeto que te pueda merecer mucho la pena, ¿eh? Vale, yo creo que de aquí ya no hay nada más. Parece ser que aquí hay algo detrás, ¿eh? Vale, vale, vale. en este supuesto mini castillito, pero no vemos. Vale. Hola, señores oscuros. Efectivamente, eso de allí es un enemigo, como os dije. De hecho, si le metemos un arcazo... Mira, a ti te estoy intentando aírlo. ¡Ven aquí, mamón! Ahí viene, ahí viene. Toma. Vale, ya está muerto. Es que me daba la impresión de que eso me iba a hacer una trampita o algo. Eso es bichejos, guarros. Vale, pues creo que tenemos el primer boss ahí, que es un bicho de esos del fuego. Tenemos otro árbol de estos de ahorcados. Vamos a activar el punto. Vale, Tichy se pira aquí en este momento. Ya está llegando a su límite. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Dice que lo sabe. Aún perdura todo su resentimiento. La matrimonio prima a partir de la cual forjaré. Su mención sobre la vil cabeza de Mesmer. Sobre la pobre marica. Toda su progenia. Vale. Tenemos aquí este, que es como un mago, ¿no? Ojo, que me tira calaveras. Me tira calaveras el mago mamón ese. Fijaros, aquí hay zona de magos. Ahora, tomo el bolsaco. Se ha quedado el de la vasija. Vale, no me queda... No me... ¡Ajá! ¡Hala, tomo por culo! Vale, piedra espiritual. Estos son nuevos materiales. Muy bien. Claro, las piedras espirituales pueden... Ah, mira, aquí hay otra. Pueden estar en los cementerios. Hay que investigar aquí. Siempre hay... Cositas. Vale, mirad. Ahí está el boss. Ahí tenemos como una especie de acceso a un sitio. Vale. Bueno, es que al principio ya sabéis que este juego es muy de explorar. Vale, para empaparte bien de todo, donde están las cosas, por qué camino hay que ir. Bueno, vamos a recuperarnos. Se resetean todos los NPCs. Todos los enemigos. Vale. Hemos avanzado hasta aquí. Vale. Por aquí tiene que haber algo, seguro. Estoy convencido. Pero no podemos ir... Por aquí. O sea, no podemos trepar por aquí, como he visto. Esta capilla la tengo que explorar porque me la he saltado antes. Y para llegar aquí tenemos que seguir todo este camino. ¿Veis? Todo este camino. Aquí hay como una cueva que nos deja venir por aquí a este castillo. Vale. Creo que protege el gigantón ese. Así que vamos a ver qué nos ofrece una batalla contra un gigante de fuego. Vamos a ver qué nos ofrece esa batalla. Ojo, que se pone cachondo. Y tanto que se ha puesto cachondo el hijo de su fruta madre. Vale, vale, vale. Ya te... Ya te... Ya te conozco. Ya te conozco, mosco. ¡Hostias! Que me... Que me puto mata. Ojo, huyamos. ¡Socorro! Esperad, que vamos a hacer una táctica para matarlo. Vale, me ha reventado, tío. Ojo, que viene. Vamos a llamar a nuestra amiga Tiche. Tiche, ven. Que viene aquí un... Un gigante de fuego. ¿Qué te parece si vamos a por el, Tiche? Vale. Ojo, me ha pillado. Me ha cazado, me ha cazado. Vale. Vale. Se cagó a mi caballo. Uf, esto es muy chungo. Me va a matar. No tengo nada que hacer, eh. No tengo nada que hacer. ¡Corre! ¡Muero! A ver. No, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Es que no sé cómo acercarme a lo que puedo matar. Lo tengo que intentar, ¿vale? A lo mejor todavía es un boss muy fuerte para nosotros ahora al principio. Pero... Creo que se puede matar. ¿Cómo? Si lo atraigo hacia mí y me protejo en el castillo. ¿Vale? Si lo atraigo hacia mí. Y me protejo en el castillo. Probablemente lo puedo matar. ¿Dónde están mis almas? Vale, aquí. Vale, vamos a atraerlo. Hola, buenas tardes. Señor... Quemador del mundo. ¡Ojo! ¡Corre! Vale, ya nos está persiguiendo. Vale, entonces lo que quiero hacer... Es subir aquí... Que él venga. Porque desde aquí... Aunque sean putos flechazos... Yo ese tío lo... ¡Ah! ¡Hijo puta! Que no le he visto. Cabroncete. Vale, vale. Desde aquí no me da. Ojo, tiene mucha vida, ¿eh? Pero le estoy dañando. Le estoy dañando. Ven aquí, ven, ven, ven. No huyas, no huyas. Papanata, ven. Vale, el tío huye. Cuando le ataco con flechas. ¡Cobarde! Vale, ya viene, ya viene. No viene. Está muy lejos. No alcanzo las flechas. Ahora, ahora. Ya viene, ya viene. Ven para acá, ven. Aquí hay que buscarse las mañas... Para vencer a estos pollos. Combate cuerpo a cuerpo. Es un suicidio. Vale, pero ya mira. Si le damos ahí arriba... En su cacarote ese... Parece como que es más débil, ¿no? Vale. Vale. Jope, es que no llego. Se me ha gastado la... A ver. Parece que viene, parece que viene. Toma. Vale, 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 vale. Ojo, vamos a atacarle con... Meteoritos. ¡Ah! Que me mata. Que sí me da. Que aquí sí me da. Vale, le quiero... Ha pasado. ¡Ah! Que cuando llega aquí... El mamón se... Se reubica. Vale, vale, vale. O sea que esta estrategia... No me vale porque el tío se reubica. Vale, vale. Pues hay que buscarse otra, entonces. Habría que buscarse otra... Sin que se reubique. Muy bien, vamos a ver si me lo consigo matar. Vamos a... A investigar. ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos. El primer trato... Es correr. Vale. A ver... ¿Hacia dónde le puedo atraer? Vale, ya me ve. Vale. Vale, invocamos a Ticke. Y vamos a correr. Hacia otro lado. Y mientras Ticke le ataca... Se gira por mí. Ojo, se gira por mí. Vale, me tira patas de fuego. Esa es la distancia que tengo que mantener. Pero Ticke, ¿dónde está? Ojo, que se me ha acercado mucho. Ticke. Hay que saltar. Vale, ya le tengo. Yo te tengo, cabroncete. ¿Cómo? Pues... Vamos a jugar, Nola. Ticke, no te vayas. Con una luna. No. Mierda, me he equivocado, joder. ¿No seáis cabrones conmigo? A ver, ¿dónde está el pavo? Estoy muy cerca, estoy muy cerca. Estoy demasiado cerca, tío, no. Vale, menos mal me comí la pompa, tío. No mal me comí la pompa. Vale, vamos a ver. Estoy demasiado cerca, le tengo perdida la vista. Vale, vamos a ver. Punto desguardado y NPC, ojo. Vale, árbol umbrío, solamente árbol umbrío y brote de sangre. Vale, vamos a activar el punto. Para que se respane en su zona. Y vamos a hablar con este NPC. Creo que es un boss que todavía no tengo manera de vencerlo. Pero bueno. Vale. Vea tu tipo como valiente. No puedo mirar mi adentro. Si Mikila es el que buscas, entonces, comrade, permítame darte esto. Estos son los sitios de los cruces que he encontrado. Te pedo. Seguir después de Mikila. Por lo tanto que sigues por sus saltos, no serás enemigo para mí. Te pedo. Seguir por lo tanto que sigues por mi. Dice que mientras que sigamos a Mikila, él no va a ser nuestro enemigo. Y aquí tenemos el mapa que nos ha dado. Vamos a buscar los mapas que tengo. ¿Vale? Mapa de la cruz. Un mapa sencillo dibujado por un cornamentado. Marca la ubicación de las cruces doradas. Las cruces indican las huellas de Mikila. Vale. O sea que en principio, las cruces de Mikila son estas cositas. Tenemos que activar las cruces de Mikila para que el tío este no se enfade con nosotros. Vale. Vale. Ok, vamos a hablar ahora con este. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Pues este tío es el que nos muestra las cruces. Vale. Vale. Pues este tío es el que nos muestra las cruces. Vale. Vale. que nos llevará a otra zona, pero vamos a terminar de explorar un poco esto de aquí donde estamos para ubicarnos. Bueno el boss ahora lo intentaremos matar en otro momento, vamos a explorar esto. Vale, aquí encontraremos garra del león salvaje, que es una nueva ceniza de guerra. Vale, desde aquí vemos el mapa siguiente. Ah, vale, esta zona podríamos bajar y continuar por ahí. Para llegar a esta zona tenemos que cruzar por aquí por este túnel y por aquí de momento nos podemos mover, por aquí nos podríamos mover de momento. Vale, hay un lago ahí. Ok, otro punto de guardado aquí, hay bastantes puntos de guardado. Y llegamos a una aldea destruida. Vale, que es esta aldea de aquí. Pero por aquí podríamos seguir, ojo, por ahí podríamos seguir. Y por aquí también podríamos seguir a esta zona. Ojo! Vamos a desmontar y vamos a luchar. Vale. Vale. Vale, son una especie de hombres araña. Una quebrada. Son como insectos, tío, no son araña, son como insectos. Son como los insectos de... De Kaelith. ¿Os acordáis? Como en su primera fase, ¿no? De transformación, algo así. Vale, vamos a ver qué más nos encontramos aquí. ¡Eh! Me quedan haciendo una emboscadilla, esos guarros. Vale, voy a coger el objeto que tengo aquí. Y aquí hay algo. Mirad. Primero vamos a limpiar esto. Ojo, que me absorbe, hijo de zorra. Vale, aquí tenemos un objeto. Cenizas de espíritu. Vale. Vale, esto ya nos da las primeras cenizas de espíritu que nos mejoran las... Esto nos va a mejorar la invocación, ¿vale? Si queremos chetarnos la invocación, pues lo podemos usar. Muy bien, pues... Hemos explorado más o menos este pueblo. Digamos que este pueblo lo han puesto como... Eso, para mostrarte el primer objeto de invocación. De mejora de invocación. Vamos a seguir avanzando. Que muerto gente, ¿eh? Casa, dice. Ah, muy bien. Voy a probar con consuelo. La gente, tío... Se nos cachando esto, tío. Vale, pues... Aquí tenemos un objetito. Talismán de efecto. Vale. Experimenta el imán también que encontramos de la... De la aventura. Parece que no hay más, ¿no? Vale. Por ahí no podemos continuar. Tendríamos que bajar hacia el otro lado. Vale, entonces... De aquí no podemos seguir. Vale. Estamos aquí. Para poder seguir tenemos que bajar por aquí. Vale. Y avanzar hasta este pueblo. Vale, yo creo que todo esto ya lo hemos... Cogido. Pero de aquí este pueblo... Creo que no me ha dejado nada. Vale. Y vamos a descansar en la gracia y voy a coger los... ¿Qué te pasa? Esperad, me voy a cargar a estos. Que los veo tan tranquilos ahí. La verdad que con la espada del... La espada del boss que hemos chetado a más diez. Del boss del juego. De... Del modo... Normal. Es una locura, ¿eh? Esta arma pues nos mata a todos los enemigos tontos estos. Que lo único que hacen es retenerte un poco y hacerte perder tiempo. Lago. Y parece un cadáver de dragón lo que vemos ahí. Sí, aquí hay boss. Ojo, aquí hay dragón, ¿eh? Mirad. Tenemos el altar de invocación de Marika aquí. Vale, vamos a cargarnos a estos. Y vamos a usar las mejoras, ¿vale? Tenemos en este caso una mejora de... De cenizas y de árbol umbrío. ¿Vale? Vamos a usar una. Y... Pues tenemos... Fortalecida la bendición de las cenizas. Y esto... Consume un árbol umbrío por aumentar la bendición del árbol umbrío. Dicha bendición mejora la capacidad de reflector de infligir y anular el daño. Pero solo funciona en el reino de las sombras. Perfecto. Ahora nos hacemos más poderosos, ¿vale? Somos más poderosos con esto. Vale, pues... ¿Qué os parece si... Lo que voy a hacer es... Volver a donde estaban nuestros amigos. Melena Roja, Freya y... Y el corramentado. Tengo que investigar. A ver, ¿cómo me cargo a ese boss? Mamón, me lo quiero cargar. ¿Vale? Quiero también investigar en el próximo capítulo esta zona de aquí. Este piezo de lago Pantano. Vamos a ver qué boss tenemos aquí en este lago. ¿Vale? También. En el próximo vídeo. Y... Quiero investigar esto. Quiero investigar esto. Quiero investigar mucho. Así que bueno. Os espero en un próximo vídeo. Espero que os esté gustando este gameplay del DLC. Voy a explorar todo. Voy a descubrir todos los secretos posibles. Y también pues haré vídeos específicos de algunas de las cosas. Anda, estos cabrones me han dejado tirado. Se han pirado. Ah, no, que está aquí. El otro sí se ha pirado, ¿no? Sí, el corramentado se ha ido a tomar por saco. No sabemos dónde estará. Bueno. Pues, como os digo. Os espero en un próximo capítulo. Vamos a descansar. Salud pronto. ¡Suscríbete al canal!